Desde el lunes primero de junio, más sectores del comercio araucano comenzaron a funcionar en la capital del departamento de Arauca, cumpliendo lo dispuesto en el decreto 0051 emitido por el alcalde del municipio, Edgar Fernando Tobar Pedraza. Sí, ya llevamos ocho días trabajando de nuevo, estamos volviendo a empezar para ver cómo nos va, como ustedes pueden ver, estamos trabajando con media puerta abierta, el personal más bien todavía reducido porque no trabajan sino dos compañeras por ahora. Esperamos que la situación se arregle, pero ha estado un poquito pesado, creemos que estos días vamos a seguir así, un poquito pesimistas, pero de todas maneras sí muy contentos, porque ya por lo menos estamos otra vez al pie del cañón, al pie de los negocios y mirando a ver para salir adelante qué es lo que tenemos que hacer, trabajar todos por Arauca. ¿Cuál es su mensaje al alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, por esa gran idea de hacer la apertura de nuestra economía araucana para que los negocios sigan funcionando? No, pues el mensaje es darle gracias primero por haber podido, como le digo, comenzar a trabajar y segundo no, pues que gracias a Dios acá no ha llegado el virus y que nos dé más vía libre para seguir trabajando, si se puede ampliar el toque de queda mucho mejor, por ejemplo ahorita ya pudimos trabajar sábado y domingo, pues mucho mejor todavía y si pueden ampliarlo el toque de queda sería excelente, eso sería decirle al señor alcalde. Cumpliendo con las medidas impartidas dentro del decreto 0051 emanado de la Alcaldía de Arauca, así están trabajando los comerciantes de la capital araucana y a su vez agradeciendo al alcalde Edgar Fernando Tobar Pedraza por esa gran disposición de activar la economía de nuevo. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos.